Otro Twisted Fate Twisted Fate para Odo Amne Que es una persona Me deja frio A mi también Es una persona muy obsesiva Es muy obsesiva con los campeones Porque también me acuerdo que en el split de invierno Se puso a jugar Aatrox y jugaba Aatrox Daba igual el matchup Era como... Aatrox 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 Luego le pasó con el ramble Y Aatrox es cierto que no se ha visto en esta serie Pero no lo han tocado en este parche No y Aatrox se podría jugar contra Rek'Sai El problema está en que necesitabas un poco de daño mágico para... Que el Jhony hace daño híbrido, que el Aceri también Pero necesitas un poco más de daño mágico Y imagino que el Twisted Fate va por ahí Que aunque vaya a D también va a aportar, ¿no? En el daño mágico Pero es que... Me deja frio O sea, yo... Yo siempre sería hasta Kennen, ¿eh? Te digo en serio O sea, algo así para que pueda... Es verdad que Kennen contra Zir Pues no es lo mejor del mundo Pero algo así, algo que te aporte más daño mágico real Pero va a ser Twisted Fate No ha cambiado el estilo del draft Han cambiado dos campeones Rell y Jhony Y en cambio sí que ha habido... Más cambios, ¿no? Por parte del equipo Fnatic Ha cambiado toda la Bodlin Ha cambiado la Jungla Ha cambiado la Toplin Salvo la Zir Que ha sido lo único que se mantiene Es que al final son fanáticos de draftear Sí Ella tiene una foto mía, incluso Eso dice Gax Sí Son... Gaxeados Sí, son Gaxeados Gas 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 Level 1, level 1, level 1, level 1 Cuidado con Noa Carta amarilla que estunea y brilla Se va a tirar el Fantasmal Cuidado con Noa que tiene que limpiar Un básico que se va a llevar igual Y acaba... Escapando La de Carrick coreano de Fnatic Que... Pues bueno, se ha gastado limpiar, no está mal Sí La verdad A ver... ¿Esto a qué le sale worth? ¿Tú qué dirías? Pues no sé Yo diría que incluso a Fnatic, ¿eh? ¿No? Porque es como... El limpiar En Noa No creo que te haga mucha falta En los primeros minutos Salvo que se pongan locos, ¿no? Ignar y Patrick Igual lo buscan, ¿no? Con el Ignite Bueno, cuidado con el dos parados, ¿eh? Porque tienen Ignite Igual sí que puede ser bueno, ¿eh? Porque no se lo puede quitar con el limpiar Vamos a ver qué ocurre Ya no se puede limpiar nada No, será un guarrete Los chakras tampoco Será un cochino No se va a duchar Juega en la TCL, nos han dicho Cuidado con Razor que quiere castigar a Jacobin Que está perdiendo mucha vida Tiene muchos minions Pero va a llegar, va a llegar Le va a flashear, puñetazo Es muy buena la Q Llega la W Se pone el escudo, parece Jun Que podría rematar la mida del midlaner de Giant X No va a ocurrir No ha gastado destello Ha salvado su vida El gilipolle es de turno Y digo, pero... ¡Pero has mirado! Dice el gilipolle de turno Sí, es cierto que Jun ha hecho buen split también, ¿eh? Sí, sí A mí me gusta, ¿eh? Eh... La verdad El... La temporada que ha hecho el chavalín Y... Es decir... Se nota que Fnatic ha mejorado con Jun, ¿eh? Y que, sobre todo, Noah se siente más cómodo Sí, yo creo que al final Es sinergia, ¿no? Es una cosa que decíamos en invierno El cambio se iba a notar Es verdad que mantenías cuatro piezas Pero se iba a notar Porque los supports suelen ser Muy... Dar mucha información Las rotaciones y los teams Se van a notar aún más Y creo que Fnatic es un equipo Del que todos sabíamos Que iba a empezar fuerte Porque iba a empezar fuerte Manteniendo cuatro piezas Pero que a lo largo del año Tenía que seguir mejorando Hablando de mejorar Llega la ulti de Jackis Que va a alargarse de esa falange imperial Se mantiene la igualdad En el marcador de oro El primer dragón de la partida Que había caído para Yayanex Y Pits Que no se lo imagina Pero Razor le está robando el rojo Sí Mucha tensión, ¿eh? En el mapa No está pasando demasiado Cuidado con Razor Le va a pillar Pits Llega esa definitiva ¡Ay, ay, ay, ay! Y Razor que ha flasheado y ahora No sé si va a poder escapar No puede venir nadie a ayudarte Don Iván que va a acabar cayendo Llega Nachete Le quieren dejarla aquí La Oduavne Va a ser primera sangre Para Reli Cuidado el cohete Que llegaba para nada No había nadie tanto Tocado el Ayakis Pero no le ha impactado Primera sangre Para la Rel Eso es verdad Eso tiene razón, ¿no? Por el paseo me lo llevo Cuidado con Jun Se lo va a encontrar el melocotón Acompañado del otro coreano Quieren robarle los pájaros a Razor Y lo van a conseguir Veintiuno de ventaja Que tenía Pits con respecto a Razor Ahora que le va a robar los pajaritos Y Patrick que está esperando Salta, cuidado con Noah Le van a intentar reventar ¡Prrra! ¡Prrra! Que pega Patrick ¡Prrra! ¡Prrra! ¡Llega el cohete! ¡No! ¡No! ¡Que acaba sacando el 2 para 1! Y también Humanoid Que va a acabar con la vida del melocotón Noah que acaba de hacer una jugada heroica Mellado Y ha sacado una kill Que puede ser espectacular Espérate Jun Que quiere cazar a Patrick No lo va a conseguir Pero Noah acaba De sacarse un highlight ya Para lo que quede temporalmente Y veremos si lo va a acabar pagando Porque llega al medio Tira la ulti La falla con el que le esquiva Pero también estaba Ignal Falange Imperial Se lanza a Yakis Ultimate encima del humanoide ¡No van a acabar con él! ¡No me lo puedo creer! ¡Todos contra mí! Que dice Marek Braz ahí en la top lane Aparece Óscar Quiere acabar con Odorn Le saca un nivel Ya es bastante tanque La Rek'Sai No lo debería matar Y cuidado que puede haber segunda ronda El lenguetazo es bueno Cuidado con Jun Tiene la inversión avisada La podría gastar Jun No lo ve el todo claro La tercera segunda de acercarse al alma Y eso razón lo sabe Y no quiere permitirlo Porque tenía ambición Ignar que va a poner el pecho Nachete que se acaba de liar Aparece Jun No un capa 2 Va a llegar el TP Tira el ulti Patrick Se tanquea en el cohete Ignar muy tocado Patrick que salta Aparece Óscar El tiburón que quiere pillarle Que escudazo que lleva Razo que encima Falange Imperial Ulti de Yakis Puede escapar Mete el tornado En la toble y no doble que está tirando la torreta Pero no va a morir Absolutamente nadie Pits que quiere hacerse el dragón Se negaba a alargarse Pero Pits que lo va a tener que ceder Va a ser el primer dragón para Fanatic El segundo de la partida E increíblemente no ha muerto nadie Aunque cuidado ahora con Yakis Que quiere acabar con el humanoide Le está pegando una paliza Puede flasearlo o no Tiene el tornado No lo va a golpear Lo va a dejar A un pelo de vida Nadie Pero el dragón se la ha quedado Fanatic ¿A cambio te ha llevado placas en la toble? ¿Saldrá Worth? Mmmmm No sé yo No sé yo los Kevins Se los va a llevar aquí La bolding de Fanatic con Razor Van a ser tres para ellos Esas estructuras que deberían caer más rápido Y hay que ver Yo espero que no se haga otra vez El Twisted Fate vegano de antes Porque no pegaba Es que no pegaba ni sello O sea, pegaba a básicos y hacía cosquillas Pero ojo aquí Porque Pitch se ha colado Y quieren buscar la pizza Se lo come, se lo come, se lo come Y se marcha Se lo come y se marcha Y la liada es histórica Porque Ignar se va a acabar muriendo La kill es para humanoide ¡Dios santo! ¡Yakiss! ¡Yakiss! Cuidado con Noah Tiene que echarse para atrás ¡Qué! ¡Yakiss! 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 ¡San Jacobo! ¡San Jacobo! ¡San Jacobo! ¡San Jacobo! ¡Que acaba de freír a Fanatic! Sí, sí, eh. Madre del amor hermoso, eh. ¡Qué rico estaba ese San Jacobo con esa ultimate que ha sido clave, eh. Primera torreta encima en la calle central, eh. Y te deja empanao. Así la ha dejado a Noah, eh. Ha dejado empanadísima a Fanatic. La primera torre para Fanatic, no de la partida. Se la acaba llevando en la botlane. El conjunto naranja. Sí, que gane quien gane. Sea emocionante. Y cuidado con la bolden que puede también ser emocionante. La ulti en la aire que acaba de tirar pin. Sigue a la falange. Cuidado con Jacobin. La ulti es muy buena. La acaba de derrapar. No puede acabar matando. Se va a quedar un pelo de vida. Aparece el Ht que dice, pues me toca a mí. Ahora me toca a mí. Y Jackis que lo va a acabar de rematar. Se va a salvar. Gracias al Solari. ¡Casi doble! ¡Casi colateral! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Casi colateral! ¡Casi colateral! ¡Madre mía lo poco que ha faltado, eh! Pues esto no te sale board, eh. Esto no te sale board porque ha sido... Bueno, kill para Jackis a cambio de kill para Noa, ¿no? Es kill para cada carry. ¡Puf! A punto. ¡Madre! ¡Madre! Ha sido por un pelo de manute, eh. Por el que no se ha llevado una doble. Me gustaría saber a cuánto se ha quedado de número, eh. Vamos a ver, eh. Porque el heraldo sí que lo tiene fanático, eh. Con esa jugada. Y también va a ser este dragón de montaña. Que esto sí que es preocupante. Mucho cuidado, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Pueden buscar la iniciación, la inversión a misal que no llega. Cuidado, Ancazor. Aquí a Razor, 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 Razor. Se lo tiene que comer Junso. Lista para atrás la carta amarilla. Es sobre Tankens. No es buena la carta amarilla. ¡Eh! Ignar que se puede morir. Ante Humanoid. Ignar que se va a acabar muriendo. Kill para Humanoide. Van a plantar el heraldo. Aquí en una situación bastante extraña. ¡Dios santo! ¡San Jacobo! ¡Se puede morir ahora! Se queda muy tocado. ¡Dios santo! ¡No muere nadie, Fanatic! Totalmente gratuito. ¡Oscar, que flasea! ¡Oscar, que no le mata! ¡Va a ser nada! ¡No muere nadie! ¡Que se apunta una doble! Cuidado con Noa. Pega desde la cocina. Pega desde casa. Y ahora sí que sí. Le sale bien a Fanatic. Van a sacar la torreta. Y cuidado con Patrick. Tiene flash. Noa quiere sacar asesinato. No tiene la definitiva. Se va a acabar aquí la jugada para los de Fanatic. Con ese tercer dragón de la parte. Va a ser el segundo para ellos. Pero de nuevo... Les sale muy bien esto al equipo de Fanatic. Kill para Humanoid. Y doble... El que come quinoa. Y encima, te voy a decir una cosa. Huele... No sé si alma de montaña, pero... Otro mínimo. Yo te digo que soy a Fanatic. Cuidado con Jo. Quería quitar un guardi por ello. Se va a acabar muriendo. La que se lleva Patrick Razor. Quintenta salvarle. Estira mucho el brazo. Puñetazo. Y puñetazo el que le pega a Patrick. Llega el cohete. También el TP por parte de Razor. Perdón, que quiere entrar en medio de todo el mundo. Pero ya que es. Que tira la definitiva. Tira el tornado. Flashea Humanoid que se hace de oro. Cuidado que la puede liar. Está pegando a Noa. Van a acabar con la vida de Humanoid. Qué escudazo de Razor. Va a tirar la corte. Llega el triburón. Sigue pegando a Noa. Es un 2 por 3. Y sigue Noa. Y sigue Noa. Pero es una doble para Patrick. Cuatro por dos. En favor de Yaya Nex. Está así, eh. Y ha sido liada, gorda de Fanatic. Sí, 20 segundos. Tocado por el estilo. Planta la torre de Humanoid en la calle central. Quiere sacar la segunda en la midlane. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Cuidado con la carta amarilla. Desde luego siempre va a ser protagonista Odoamne. Cuando saque el árbitro de esta carta. Ay, 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 ay. La prisión glacial no es buena. Ignar que está colado. Quieren cazar aquí a Razor. La carta amarilla. Fantasmal de Odoamne para nada. Fantasmal de Odoamne para nada. La carta amarilla sobre Jun. Cuidado porque ha cazado a Humanoid. Jaquis por la espada. La falange imperial aire. ¿Hasta dónde se va Razor? Se ha equivocado. Pero la kill es buena para Oscar. Doble no caca ahora que mete. Jaquis que tiene que escapar. Está pegando a Noa de gratis. Patrick quiere defenderse. Pero no puede hacer mucho. Se lo come finalmente. Lo expulsa. Y se acaba muriendo doble para Noa. Le va a salir mal a Yaias. Va a ser buena para Fnatic. Pitch que se queda farmeando. Y me temo que Oscar podrá sacar el asesinato. Va a ganar distancia. Va a acabar sobreviviendo. Pero vamos a ver qué puede forzar ahora. El equipo de Fnatic. La jugada que se salda con un 3 por 2. Para los de Lava Azul. Y eso que Jaquis se ha equivocado en dos ocasiones. Se van a pelear por el dragón. Ahí Jaquis ahora quiere volver a entrar. Amenazada sobre Oscar. Retrocede rápidamente. Nivel 15 por cierto para Yone. Pelea que puede ser importante. De cara a ese alma. Podría ser punto de alma. Para los chicos de Fnatic. Carta María sobre Yone. Cuidado porque entra el nuevo sobre Manu. Y la prisión racial es buena. Se acaba muriendo. Kill para Jaquis. Ahora sí puede ser el momento de Yaias. Pero Noa está pegando gratis. Le falta muy poco. Odoab ne haciendo de frontlaner. Sale Jaquis para matar a Noa. Pero se va a acabar muriéndose una doble. Y va a ser una triple. Porque Ignar se acaba muriendo. Muere todo Jaquis. No le sale nada. Ace y victoria para el equipo. Que era campeón de fase regular. Que venían como favoritos. Y que han destrozado con una Jinx. Que ha acabado 9-1-7. Parecía que podía ser. Pero no ha sido así. Pierde hoy SK. Pierde hoy Jaquis. A ver qué ocurre mañana bebé. A ver qué ocurre mañana. Pero estábamos esperando todos. El cerimomento. ¿No? Ese momento de la cerimomento. Y de explotar. Y lo que hemos tenido. Es un momento Jinx. Un momento en el que con los resets. Te acaba limpiando la teamfight. Fanatic que gana 2-0. Jaquis. Que han plantado bastante cara. Adiós. 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 Adiós.